Nunca. ¿Qué? ¿Los demás? ¿Más o menos habían escuchado? ¿Qué les habían comentado acerca de esta clase o qué les han comentado? Comparto. ¿No llegaron? ¿Ya había escuchado acerca de esta clase? Solo que la nombraron. Solo la nombraron. Pues vean que esa clase, así como su nombre lo dice, diseño de proyecto científico, aquí vamos a conocer un método que es muy importante para realizar investigaciones y es el método científico. Para mí, pues, soy nueva también en la clase. ¿Ok? En darla, pues, primera vez que voy a dar la clase. Pero me gustó mucho, estaba estudiando, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a dar las clases, cuando no son del área de uno, uno tiene que estudiar así como se estudia. Pero, vean que en mi carrera, pues, a mí me ha tocado llevar a esa clase. La clase es muy bonita, pero hay que tener mucha estética. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes todos saben usar muy bien Word. Todos saben usar muy bien Word. ¿Y pasar documentos de Word a PDF? ¿Y de PDF a Word? ¿Ok? ¿Cuántos saben hacer plagio? Ajá, son ladrones, ¿verdad? A veces robamos el pensamiento de otra persona y lo ponemos en nuestros trabajos. Y quizás no ponemos bibliografía. Entonces, ustedes están siendo ladrones, hay plagio. Y lo tomamos como a broma en decir, ah, bueno, ni modo, pegó esto en Word y facilito, ¿verdad? Es como que yo lo haya dicho. Pero, en realidad, ustedes están cometiendo un fraude. Y uno, si nos pueden denunciar por eso, si nos pueden denunciar. Podemos ir a la cárcel por ese plagio, si podemos ir a la cárcel. ¿Ok? No sé si han llevado, bueno, pero ustedes este semestre que pasó llevaban fundamentos de investigación. ¿Verdad? Si no me equivoco. Ok. Entonces, ahí tuvieron que aprender muchas cositas acerca de estética. Yo les voy a compartir hoy, este, un documento en PDF. Se lo voy a mandar al grupo. Se lo voy a compartir. Ese PDF habla acerca de las normas APA. ¿Qué son normas APA? ¿Han trabajado con normas APA? Ok. ¿Con qué edición han trabajado? No saben, ¿verdad? Solo han dicho, ah, trabajemos con las normas APA y nada. Ok. Vamos a trabajar conmigo en esos trabajos que vamos a realizar de investigación. Pues vamos a trabajar con la séptima edición. Yo se los voy a facilitar ese documento. Quiero que lo lean, quiero que lo analicen, ¿verdad? Para que al momento de, ya sea que nosotros citemos a algún autor, pues lo hagamos de la mejor manera. Fíjense que eso, eso es muy importante y ustedes tienen una gran dicha de que a ustedes les esté impartiendo este curso, que ustedes estén llevando esta clase. Porque en la universidad, no importa la carrera que usted estudie, se lo digo así, no importa, usted va a tener que llevar clases de este tipo. Ok. Entonces, usted ya va a poder cómo hacer un documento en Word, cómo citar bibliografías, referencias bibliográficas, porque eso es importante. Ok. Entonces, ¿qué tanto saben ustedes de Word? Menciónenme ahí lo básico que ustedes sepan. Queda ahí micrófono encendido. Copiar y pegar. Menciónen, pues. Los escucho. ¿Qué sabemos de Word? Poner diseños. Poner diseños. ¿Qué más? ¿Pueden hacer mapas conceptuales en Word? Sí. Sí. Y se les mueve. Si quieren copiar y pegar en otro documento, se les mueve. Sí, en Word así es. Ajá. Mario, ¿qué tanto sabemos de Word? ¿Con qué tipo de letra es preferible trabajar en Word? ¿O con qué tipo de letra han trabajado? ¿O son de los que hay con la letra que se vea más bonita? Va a ir mi documento. Yo sé que depende de... Porque yo creo que no va a ser igual. Ajá. ¿Y Luna? No veo a Luna. Luna brilla por su ausencia. ¿Y Sofía? Con Time in New Run creo que se trabaja en Word. Ajá. Excelente. Con esa vamos a trabajar. Mira, Luna. Estaba desayunando a Luna. Qué pica. Llena comida. Vea, y... Bueno, ahí en el documento que yo les voy a compartir, podemos trabajar de dos maneras. ¿Ok? Una la mencionó Sofía, o también podemos trabajar con Arial. ¿Ok? Con Arial es muy común trabajarlo. Yo les voy a pedir que trabajemos. Voy a compartir ahorita. Algo no... No es de la clase. Pero sí es. Es un documento. No sé si lo logran ver. Espérame, lo voy a agrandar. Sí, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Ahí está un documento. Que es un trabajo que hace poco se realizó. ¿Ok? Entonces, vean. Ahorita no estamos hablando nada de método científico. Solamente cositas que ustedes deben de saber. Y que le van a ser de mucha utilidad en esta clase. En primer lugar, estamos con ese tipo de letra. Roman. ¿Ok? Entonces, nuestro documento, nosotros vamos a trabajar con Roman. Este. Usted me envía un documento con Calibri. Yo no se lo voy a aceptar. Con Arial, tampoco. ¿Ok? Aunque mi documento, el documento que yo les voy a mandar, sí dice que nosotros en la séptima edición de las normas APA, yo puedo trabajar con ese tipo de letra, pero yo les estoy advirtiendo, su tipo de letra es Roman. ¿Ok? Y el número con el cual nosotros vamos a trabajar va a ser 12. ¿Ok? Roman 2. Ahora, ¿saben qué significa justificar su documento? Ajá. ¿Qué significa? Vamos, Ana. ¿Qué significa justificar nuestro documento? Fíjense que una vez estaba ya en la, estaba en segundo de carrera. Y en eso nos pusieron a hacer, yo con mis historias, con mis anécdotas de vida, nos pusieron a hacer nuestro historial de vida. Pues yo era en regada, ¿verdad? Todo lo que había sucedido en mi vida y lo resumí. Y entonces recuerdo que una profesora me puso, interesante su vida, pero tenía que justificar. Y así como, ¿cómo voy a justificar mi vida? Mi vida ha pasado así. Y entonces, bueno, pues, sí, tenía que justificar el inventado documento. Y hasta que por último, claro, nosotros éramos nuevos en la tecnología, no era que nuestro, en aquel entonces, pues, teníamos que trabajar por medio del computador. Pero sí teníamos que justificar, y ella nos explicó en cierto momento, que justificar un documento nos da estética. Entonces, ¿qué es justificar? Bueno, usted tiene aquí en esta pantalla, tiene opciones, vea. Como, si lo podemos poner a nuestro lado izquierdo, si lo queremos centrar nuestro documento, si lo queremos poner al lado derecho, en este caso, así como estoy yo colocado, o queremos justificarlo. Eso es justificar, ¿ok? Aquí, donde todas las oraciones, todos los párrafos van alineados. Eso es justificar. Otra de las cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta, y es que podemos sombrear en negrita nuestro título. Por ejemplo, este documento no tiene título, pero yo le voy a poner un título. Se va a llamar competencias. Es importante que su título vaya centrado. ¿Ok? Vamos a centrar este título, y aparte puede ir en negrita, para que resalte mejor. ¿Cuántos le han dado espaciado a sus documentos de Word? Ajá, Emily. Emily le ha dado espaciado. ¿Qué tipo de espaciado le ha dado, Emily? ¿O qué número? ¿Estarle con el enter o no? ¿Con el espacio o no? No es eso. Ajá, espacio, así. Ok. Ah, eso entendió Emily por espaciado. Ajá. ¿Y el espaciado de los renglones, de las oraciones? Ah, también, sí. Ok. ¿Con cuánto lo manejan ustedes? ¿Con cuánto lo han manejado? 0,5. 0,5. Ok. Las normas APA me dicen que yo lo tengo que manejar en 1.5. Ok. Si ustedes observan acá, está 1.15. Mi espaciado debería de ser eso. Ok. Entonces, vean. ¿El documento se ve mejor? Claro. Su párrafo no debe de ir súper grande. Es decir, mi párrafo no puede ser todo este. Ser un párrafo. Ok. También cuidar las comas, donde van a ir comas. Ok. Ok. Otra cosa. Bueno, en cuanto a documento, pues el tipo de letra, el espaciado que va a ser 1.5. Ok. Eso también se lo dice a ustedes el documento que yo se lo voy a mandar. Es para que, por si quieren omitir alguna. Vamos a esto, entonces. Como yo no soy ladrona de documentos, como yo no plagio. Ok. Entonces, yo también tengo que citar de dónde saqué todos estos documentos. Ok. De dónde saqué este pensamiento. De dónde saqué esta cita. Los individuos socialmente competentes han desarrollado el pensamiento crítico. Todo eso debe de ir citado. Claro está Enderson. Enderson lo dice. Entonces, claro, en la ficha bibliográfica tiene que ir Enderson, porque Enderson dijo eso. No lo dijo Miley. No lo dijo Emily. No lo dijo Aarón. Ninguno de ustedes lo dijo. Ok. Entonces, vean. Para que una bibliografía vaya escrita de la forma correcta, nosotros acá, si ustedes observan, acá hay un espacio. Ok. Sobre este espacio. Yo perfectamente pude haber puesto que no llevara ese espacio, pero toda bibliografía debe de llevarlo. ¿Cómo se hace esto? Yo antes pensaba que esto se hacía, ah, perfecto, le doy espacio y ya, ahí. No se puede darle espacio. Ok. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Me voy aquí en esta opción que dice párrafo. Ustedes también lo pueden hacer. Si dan clic, clic derecho y acá aparece párrafo. Ok. Si no les aparece párrafo, pueden entrar a esta raíta. Aquí. Y vean, acá dice especial y primera línea si queremos que nuestra sangría vaya en primera línea o sangría francesa. Por lo general utilizamos lo que es la sangría francesa. Ok. Entonces aplico, acepta y ahí está mi bibliografía escrita de forma correcta. Ok. También a la bibliografía también se le da lo que es el espaciado. Ahí. Entonces, si ustedes observan, esto es hablarles en general cómo, cómo va a ser un documento en Word, cómo nosotros vamos a trabajar en Word. No sé si hay preguntas sobre esto. No hay preguntas. Ok. Les dejo de compartir. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta clase? En esta clase vamos a hacer una investigación. Rechante. Ok. Vamos a investigar un tema que sea de nuestro interés. Un tema que sea muy importante y que ustedes ven. Ustedes vean. Ah, sí. Puedo investigar esto. Sé que hay bastante. Sé que hay bastante investigación. Ok. Permítanme un momentito. Gracias. Gracias. Entonces, vean. Vamos a investigar un tema de nuestro interés. Pero para ello, pues, hay que formar los grupos. Ok. Entonces, ustedes son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos falta Diego, nos falta Cristina. En realidad son once. Quiero solamente tres grupos. Ok. Entonces, lo voy a dejar no a opción de ustedes. ¿Estamos? No lo voy a dejar a opción de ustedes. Van a aprender a trabajar en equipo. Entonces, si digo que quiero. A ver, pero me va a quedar. Sí. Va a quedar un grupo de tres. Y dos van a quedar de cuatro. Entonces, vamos a ver. Cómo quedamos acá. Vamos a ver. Emelie va a tener un grupo. Alejandra va a tener un grupo. Y Sofía va a tener un grupo. Ojo, no quiero decir que si menciono, por ejemplo, a Emelie, Alejandra, es que ellas van a ser coordinadoras. La coordinadora, ustedes la eligen. Ok. Y con quien me voy a poner en contacto va a ser con la coordinadora. Porque van a haber momentos donde quizás los voy a dejar trabajando en esa hora clase. Y no nos vamos a tener que reunir. Simplemente dejarles trabajo y ustedes van a avanzar. Se reúnen con su grupo, que son estrategia, ¿verdad? Arman una reunión ustedes. Se reúnen. Bien, Emelie. Le voy a... Cada una de ustedes, Emelie, Alejandra y Sofía, tiene una y única opción para elegir a uno. El otro yo lo elijo. ¿Ok? Los otros dos yo los elijo. Vamos, Alejandra. Elija cualquiera de sus compañeros que va a estar en su grupo. Alison. Alison. Vamos, Emelie. Raquel. Ana. Ok, Ana. Y Sofía. Luna. Luna. Ok. El grupo de Emelie va a tener con ustedes a Aarón. El grupo de Alejandra va a tener a Mario. Y el grupo de Sofía va a tener a Axel. Ok. El grupo de Emelie le voy a dar a Diego. Ok. Y el grupo. Me falta Cristina. El grupo de Alejandra queda con Cristina. Ok. Entonces queda Emelie con Ana. Pero alguien de Sofía solo somos dos entonces. No, quedarían tres. Sofía, Luna y Axel. Ok. El grupo de Sofía. Como queda de tres. Va a haber menos exigencia. Ok. Grupo de tres. Entonces voy a ser un poquito más sensible con el grupo de Sofía. Porque son pocos. Aunque yo sé que va a ser uno de los mejores grupos. Ahora está. Emelie, Ana, Aarón, Diego. Alejandra, Allison, Mario y Cristina. Sofía, Luna, Axel. Hay tres grupos. Ok. Hay tres grupos. Ahora, yo asumo que todos deben de trabajar parejo. Ahora, se van a reunir la próxima semana que nos toca clases, que es el día miércoles. Ok. Ustedes ya habrán tenido su primera reunión con los de su grupo. Este trabajo ahorita, pues, va a ser un poquito como flexible. Porque vamos a ir estudiando, conociendo cuáles son los pasos para el método científico. Que eso les va a quedar una tarea hoy. Ok. Ya les va a quedar una tarea. En física les decía, es importante que ustedes vayan conociendo algún tipo de herramientas para que hagan mapas conceptuales. Van a realizar un mapa conceptual en el proceso, ¿verdad? Bien. Para el día de... Día de sábado. Bueno, si pueden hoy, vamos a tardar el lunes. Quiero que me envíen el... Al WhatsApp privado. Me envíen el nombre del coordinador con nombre completo. Ok. Y me van a enviar su correo electrónico. Yo creo que a esas alturas todos tienen correo electrónico. ¿Verdad? Entonces, van a mandar su... El coordinador, ¿verdad? Porque es con el coordinador que vamos a estar trabajando. Ya el coordinador, pues, va a saber manejar su grupo. Eso es trabajo en equipo. Y quiero que haya bastante conciencia en eso. No es que quiera decir, vaya, por ejemplo, Alejandra. Ah, hoy nos vamos a reunir. Y dice Allison. No, trabaja vos. Mira, vos hace eso. Yo hago lo otro. Porque es típico en nosotros como hondureños. Es típico nosotros como estudiantes que nos repartamos los trabajos. Nos dividamos el trabajo. Pero va a llegar momento donde quizá pueda decir, bueno, Ana, explíqueme en qué consiste la investigación de ustedes. Y quizá Ana solo hizo un pedacito de su investigación. Ay, profe, que fíjese que a mi hijo no me tocó esta parte. Entonces, no, eso es. Tiene cero el grupo. Porque es trabajo en equipo. Por eso, hoy que es la primera clase, ya estos equipos quedan formados. Y es tanto para el primer parcial y para el segundo parcial. Ok, no solamente es para ahorita. Es para todo este semestre. Usted va a estar aguantando a eso de su equipo. Ok. Si Mario no quiere trabajar, no le podemos jalar las orejas porque de manera virtual. Pero sí exíjanle, moléstenlo con los chats. Escríbanle tantos mensajes sean posibles a modo de que conteste. Llámenlo, aunque sea solo para molestar, llámenlo. Pero lo importante es que estén ahí, pues. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo le digo, si ustedes se comprometen, ustedes van a aprender mucho. Ok. Esto les va a servir a ustedes hasta la universidad. Ok. Ahora, no sé si tienen preguntas. ¿Alguna consulta? Sofía, ¿cómo queda con ese grupo, Sofía? Bien, profe, está bien. Estamos bien. Sí. Bueno, pues, me alegra. Ok. Fue ese el único grupo que queda con tres. Pedimos compromiso. Compromiso. Axel. No se pierda en las clases, por favor. Compromiso, ¿verdad? Entonces, empezaremos estudiando lo que es el método científico, que es el método científico, donde nosotros utilizamos muchos tipos de herramientas. No sé si ustedes han realizado alguna encuesta. Sí, han realizado encuestas, pero han utilizado Word. ¿O Google Form? ¿Nadie ha utilizado? ¿Google Form nadie ha utilizado? No, se lo guardo. Ok. Entonces, vamos a aprender a utilizar Google Form. Ok. Si son muy curiosos, van a empezar a ir a buscar videos en YouTube, cómo se trabaja Google Form. Yo creo que todos tienen correo de Gmail. Ok. Entonces, Google Form trabaja con Gmail. ¿Qué es Google Form? Bueno, Google Form es por el medio por el cual nosotros, bueno, eso fue, yo lo he utilizado el año pasado para enviarles los exámenes. Entonces, Google Form es por el medio por el cual nosotros hacemos los exámenes y así solo mandamos el link. Entonces, imagínense, nosotros vamos a realizar, ustedes van a realizar en este caso, encuestas y ustedes van a necesitar ayuda quizás de 20 personas. Entonces, usted escoge esas 20 personas que usted necesita ayuda y se los envía solo el link. y usted va a tener acceso en revisar esas encuestas y poder formular datos y muchas cosas más. Entonces, una investigación es lo que vamos a realizar y qué es una investigación. Entramos a eso. ¿Qué es una investigación para ustedes? ¿Es buscar la manera de obtener la información de un tema específico? Bien, ¿alguien más? A ver los datos generales de algún tema escogido. Al igual que informarnos, igual si aún no sabemos mucho de ese tema, un informe nos ayuda. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya se nos va a terminar el tema. Vamos a aprender mucho. Eso, esas son mis expectativas, que todos aprendamos. Si yo tengo que aprender algo de ustedes, lo voy a aprender. Quizás ustedes son más tecnológicos y sus informes van a venir más detalladitos y yo voy a aprender así. ¿Ok? Entonces, vean qué es una investigación. Es una indagación o examen cuidadoso en la búsqueda de hechos y principios. Y esta investigación, pues, lleva procesos. ¿Ok? Y lleva un proceso muy fuerte, muy duro y que nos ayuda el método científico. Ahora, eso no es lo único. Ustedes van a realizar, y eso es la tarea, van a realizar un mapa conceptual sobre el proceso de investigación. Un mapa conceptual sobre el proceso de investigación. Esto lo van a hacer en equipo. ¿Ok? Y yo voy a escoger a uno de los participantes para que me lo exponga a la próxima clase. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar acerca de en qué consiste este proceso de investigación. ¿Ok? Profe, usted dijo el tipo de fuentes ¿Puedo también crear un documento con la fuente fuerte? Sí. Ah, bueno. Excelente. La idea es que ustedes implementen cosas nuevas, ¿verdad? Algo que ustedes lo conozcan, algo que lo sepan manejar. ¿Estamos? Entonces, esa es la única tarea que les va a quedar para la próxima semana. Seguiremos discutiendo acerca de este método científico, en qué consiste el método científico. Pero antes de eso, pues, es importante hablar en qué consiste el proceso de una investigación. ¿No tienen preguntas? No. Ok. Entonces, nos veríamos la próxima semana si Dios lo permite, chicos. Un gusto. Profe, hoy le envío la coordinadora, ¿verdad? Sí, hoy. Ok. Ok. Y me envían también lo que es el correo electrónico. Ya le están echando ojo, Ana. Tenga miedo ahí. Y a Luna. Luna también. No sé a quién más le están echando. Bueno, ahí decidan. La verdad es que su coordinador, pues, ustedes lo eligen. Ustedes eligen a esa persona que los va a representar como equipo. Ok. Entonces, cuídense, chicos, y que tengan bonito día. Vemos la otra semana si Dios lo permite. Bendiciones. Nos vemos, profe. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.